No busques el camino fácil, busca el camino que te haga crecer como persona y como emprendedor. El éxito verdadero no se encuentra en la ruta más sencilla, sino en la que te desafía y te obliga a evolucionar. Los desafíos y obstáculos son oportunidades para aprender, mejorar y fortalecerte. Elegir el camino que te haga crecer te llevará a descubrir tu verdadero potencial y a convertirte en una versión mejorada de ti mismo. Cada dificultad es una lección y cada esfuerzo te acerca más a tus metas. Enfrenta los retos con valentía y determinación y verás cómo te transformas en el proceso. Síguenos para obtener más consejos y estrategias sobre cómo elegir el camino del crecimiento y alcanzar tus metas con éxito. Empieza tu viaje hacia la grandeza hoy. Este video fue realizado por Albertía, asistente online de Luis Alberto García, especialista en PNL, y experto en técnicas avanzadas de reprogramación mental con hipnosis conversacional. ¡Gracias! ¡Gracias!